Todos te critican, se burlan de ti Porque eres madre soltera Que eres una fácil, que no vales nada Que tú eres una cualquiera Pero ellos no saben que un día por amor Viste la vida entera Le entregaste todo, pero aquel maldito Ese sí era un cualquiera Él te finge amor, se burló de ti Pues al poco tiempo se alejó de allí Te ha dejado un hijo que no conoció Que tus entrañas, tu vida marcó Le faltaron huevos, pero Dios te dio Valor y coraje pa' brindar amor Muchos se te acercan con malas propuestas Porque eres madre soltera Talen una mierda porque no respetan Que vienen de una hembra Una madre soltera no es una cualquiera Es toda una guerrera Lucha con su vida, le mete las ganas Callando al que sea Ese niño hoy es la luz de tus ojos Es el que motiva tus mejores logros Y aquel mal nacido al que un día diste todo Que lo sepa el mundo, solo es un estorbo Él te finge amor, se burló de ti Pues al poco tiempo se alejó de allí Te ha dejado un hijo que no conoció Y que tus entrañas, tu vida marcó Le faltaron huevos, pero Dios te dio Valor y coraje pa' brindar amor